Por ejemplo, San Juan Chamula se sigue rigiendo por usos y costumbres. Sí, no, ahí son bravos, ahí te amarran y te cuelgan, ¿no? Y te cuelgan y te queman. Llegas aquí a la Ciudad de México y ¿a dónde llegas a vivir, Carlos Macías? Llegué vendiendo pizzas en el metro. ¿Te casas en qué año? Me casé en el 2001. Pero, ¿hace 17 años de casado? 17, los años más complicados, más difíciles, los años de mucha enseñanza. Parece que no estás en la casa y la verdad, dice yo, me siento sola y no quiero despertarme más a lo de un fantasma. No quiero que eso te afecte a ti, pero Manzanero, antes de morir estaba enojado con Miguel. El maestro dijo, es que si no me quiere grabar a mí, pues que no me grabe. Sí, pero que le grabe a Macías, que le grabe a Carlos Macías. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. El invitado de esta noche ha escrito tantas canciones que parece que ha vivido mil vidas. Su pasión por el bolero ha mantenido su música viva durante más de una década. Sin ser actor, las telenovelas le abrieron el camino para decirle a las mujeres, divina tú, yo me quedo contigo como el cartero. Entreguen cada composición mensajes de amor y besos rotos, que han sido interpretados por grandes voces que usted no debería perderse. Como muchos famosos, le entró a la política, pero a ese mundo terminó diciéndole, me vales madres. Y regresó a lo suyo, la música. De eso después hablamos. Quédate conmigo, porque me acompaña Carlos Macías en el minuto que cambió mi destino. Maestro Macías, muy buenas noches. Querido maestro Gustavo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy emocionado de estar contigo, muy agradecido con este espacio que me estás dando y que sé que tienes un afecto especial por los compositores. Por supuesto que sí. Tienes buenos amigos compositores. Adiós, gracias. Fíjate que ahí donde estás tú, he tenido la oportunidad de tener al maestro Armando Manzanero, he tenido la oportunidad de tener al maestro Martín Urieta, por ejemplo, entre muchos otros. Pero estaba enojado contigo el maestro Martín Urieta, ¿eh? ¿Y por qué? Le dije a Gustavo que me pusiera traducción y no me hizo casa. Es una belleza Martín Urieta. No, es hermoso. Fíjate que me llama mucho la atención cómo se lleva, cómo se hablan entre ustedes y creo que pasa en tres gremios. Pasa con los abogados, con los doctores y con los compositores. Tú vas a un lugar donde haya juicios y demás, es decir, licenciado, sí, la licenciada, sí, licenciado, licenciado. Y tú vas a un hospital donde está, oye, doctor, sí, doctor, sí, doctora. En vez de que, oye, Miguel, Pepe, Juan, y ustedes también, se dice el maestro Urieta, el maestro Manzanero, el maestro Cantoral, el maestro Macías, la maestra Cantú. Y así se hablan siempre, ¿verdad? Claro. Acuérdate que esta palabra de maestro proviene de alguien que tiene una maestría sobre algún arte, algún oficio y todo eso. No es realmente, yo creo que viene por ahí también. Pero sí, sobre todo cuando vas a la sociedad de autores y compositores. Ahora sí que hasta los que escriben cualquier cosa son maestros, todos somos maestros. Pero bueno, es una cosa ahí que... Empezamos por el principio, empezamos por Chiapas de Corzo, Chiapas. Es un pequeño lugar que está anclado al pie de ese maravilloso cañón del sumidero, ¿verdad? Sí, mi querido Gustavo, es un lugar precioso. Yo crecí ahí, nací ahí. Mis padres son, pues siempre fueron gente muy humilde. Mi mamá vendía tamalitos y yo creo que ella fue realmente mi maestra en el sentido de desinhibirme, de ser aventado. Porque nos mandaba a mí y a mi hermano Erick a la calle a vender tamales. Llegando de la escuela hacíamos la tarea y enseguida íbamos con nuestra cubeta de tamales a vender. Y era cantadito, hay tamales, hay tamales de chipilín, de frijol, Santa María, hierba salta. No nos dábamos cuenta, pero ya empezábamos a cantar la mercancía. Y era muy emocionante y muy bonito. Y te lo digo con muchísimo orgullo que, pues, ¿qué te puedo decir la felicidad que siento de ser de ese pueblo? Que tú lo recorriste, me estabas contando. O sea, Chiapas es un estado bendecido por Dios. Llega el momento en que la vista se cansa de ver tanto verde. O sea, y cuando uno va por la sierra, por las montañas, es verde. La selva. Y verde, y verde. Y puede estar uno cuatro o cinco horas en carro y ves verde, 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 verde. Verde. Qué belleza, ¿no? No, es hermoso. Y el Cañón del Sumidero. Chiapas de Corzo es justamente el embarcadero donde se toma para ir al Cañón del Sumidero. San Cristóbal, Ococingo, Yajalón. Tenemos zonas cafetaleras hermosas de madera. Tenemos miles de cosas. Nuestra marimba, mi querido Gustavo, se oferió la yapa. Oye, pero también, maestro Carlos Macías, y lo platicábamos, duele mucho la tristeza, la pobreza que hay ahí, ¿no? Sí. Y es lacerante la pobreza, ¿no? Totalmente. Está a una calle de distancia, la belleza y la pobreza. Tienes que nada más salir tantito de Tuxla, ves a las señoras que todavía van cargando ahí el, ¿cómo le llaman? De la leña, ¿no? Y los niños. Es de verdad muy, muy, muy lastimosa. Pero también es una realidad que todo mundo sabe. Muchas veces el gobierno le da el dinero al campesino, a nuestros campesinos, y pues se lo acaban en el posh chapaneco. En el posh. Oye, y la verdad, desafortunadamente Chiapas ha sido botín de muchos políticos, ¿no? Que muchas veces no han ayudado a los indígenas, que es la población mayoritaria de ese estado, ¿no? Totalmente, y además la herencia cultural que tienen ellos, lo hablábamos ahora en San Juan Chamula, la importancia que tiene. O sea, le regateas una cosa preciosa. Ahí te traigo unos regalitos hechos de manos, chapaneca. Yo, no sabes cómo valoro y cómo agradezco, me das el favor de regalarme un sombrero y una guayabera. Chapaneca. Chapaneca, los valoro enormemente y los gozo y los agradezco. Oye, pero, por ejemplo, San Juan Chamula, se sigue rigiendo por usos y costumbres. Ahí, a toda la gente les quiero decir que hay 16 policías y hay 160 mil habitantes. Es decir, que hay un policía por cada 10 mil habitantes y no roban, ¿verdad? No, 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 ahí son bravos, ahí te amarran y... Te cuelgan, ¿no? Y te cuelgan y te queman. O sea, es algo que ya no debería ser, pero no te puedes meter con ellos. O sea, en realidad es muy complicado, entonces, pero sí es como que muy ordenado. O sea, la realidad es que es gente muy ordenada y gente que se respeta en la manera hasta de vestirse, ¿no? Los que gobiernan se visten de un modo que tú no te puedes vestir de esa manera. Mira, tiene cosas muy bonitas. ¿Es piel de oveja la que utilizan? Sí. Porque, digo, con todo respeto, yo se los digo, es el único lugar del mundo que lo he visto. Con piel de oveja parece la familia Peluche, ¿no? Digo, con mucho respeto, digo, sin faltarle el respeto al pueblo de Chamula, que me encanta y que lo amo. Claro. Pero parece la familia Peluche, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Oye, pero a ver, tú de Chapa de Corzo, ¿hasta qué edad vives ahí? Chapa de Corzo, yo estoy cumpliendo, mi querido Gustavo, 20 años de haber llegado a esta ciudad, a la Ciudad de México. Llegué vendiendo pizzas en el metro. Traía dos bolsitas cargando, una con las pizzas, que eran mini pizzas realmente, y en la otra el cassette para entregarle a los artistas. Y ahí andaba, y ahora invito a la gente, te invito a ti, cuando puedas, en el metro de división del norte, hay un mural dedicado a los compositores. Y estoy ahí, entre ellos, entre los grandes compositores. Y la vez pasada fui, y no sabe la emoción que sentí, lo que lloré, y casi quería abrazar el mural, porque definitivamente Dios es muy grande. Y la gente que cree en nuestro trabajo, como lo ha sido Pablo Montero, como lo ha sido Emilio Navaira, Mijares, Thalía, Cristian Castro, tanta gente que... ¿Luis Miguel? Luis Miguel, tu amigo Luis Miguel. Lo respeto mucho al ser Luis Miguel, es el cantante más grande que haya de la historia de este país. El otro día te mandé un recadito, Luis Miguel. Ah, no me digas... Sí. ¿Contigo? Sí, conmigo. Ahorita me lo das, ¿no? Ahorita te lo voy a dar. O inmediatamente, después de la pausa comercial, es el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar del maestro Carlos Macías. Regresamos. ¿Cómo nace el compositor? ¿Es verdad que las musas se buscan trabajando o llega en la inspiración o llega del desamor? Con esta historia y también con el mensaje de Luis Miguel, regresamos. Estamos de regreso a la presencia estelar del maestro Carlos Macías de Corzo de Chiapas para el Mundo. Carlos, Chiapa de Corzo, perdón, ofrezco una disculpa. Chiapa de Corzo, ofrezco una disculpa. Oye, ahora sí, estás trabajando con el señor Luis Miguel, entiendo que te grabó tres temas, ¿verdad? Ah, desde hace ocho años, Gustavo, he estado trabajando con él, no directamente con él, es muy poco lo que hablo con él. Fíjate que el maestro Manzanero, que sabemos que tú también le tenías mucho aprecio. Por supuesto que sí. Y él ha sido mi gran maestro, después de mi padre natural, don Nelson Macías, que también es fan tuyo y te manda un abrazo. Desde Chiapa de Corzo, pero últimamente he estado hablando con él porque estábamos preparando las canciones de su nuevo disco. Entonces... ¿Y te grabó tres canciones ahora? Me grabó tres canciones. ¡Qué maravilla! Sí, estoy muy orgulloso de eso. ¿Inéditas? Nuevecitas. ¿Son boleros? Son boleros y baladas. Ok. Boleros y baladas. Yo no he escuchado el arreglo, no he escuchado cómo las va a cantar y nada, pero en una llamada que me hicieron favor de pasarme, le digo, me dice, me gustó que hayas desmentido. Dice, porque a él no le gusta desmentir nada. Dice, pues a mí me vale lo que diga. Que hayas desmentido, dice, con Gustavo. Y yo me quedé así con lo de que nos habíamos reunido varios compositores. Claro. Ah, le digo, salúdame, dice a Gustavo, y dile que lo que necesite es que lo invite a una bohemia. Y en una de esas... Me urge. Me urge una bohemia con el señor Luis Miguel. Para que lo conozcas realmente, Gustavo. ¿Qué artista...? Digo, vamos dejando las cosas claras. El señor Luis Miguel es el artista más grande de la historia de este país. Arriba de todos, por encima de todos. Y es una leyenda, es una leyenda viviente. Y es el único señor con ese lugar de superestrella inalcanzable que no se baja con nosotros los mortales. Invítame, Luis Miguel, a la bohemia. ¿Qué te parecería una bohemia con Luis Miguel? No, pero me gustaría más una entrevista, fíjate. ¿Ah, sí? Me gustaría más una entrevista con la bohemia. Ah, bueno. Platícame, ¿cómo está conformada la familia Macías? ¿Eres hijo de quién? ¿Y cuántos hermanos son? Cuéntame, por favor. Somos siete hermanos, dos medios hermanos y cinco de mamá y papá. Ok. Conformado por doña Angelita, que tiene su negocio de tamales ahí en Chapa de Corzo. Si me dejas meter el gol, cuando vayan a visitarla. Que, por cierto, se llama la mamá del cartero. Ok. O una composición tuya, ¿no? Sí, mi primer disco se llama El cartero y le puso así a su negocio. Aunque yo realmente me crié con doña Lubia de Paz y doña Clara Flores, mi abuela y bisabuela. Ellas fueron las que... ¿Y por qué te creaste con tu abuela y no con tu mamá? Porque, pues, mi papá tenía la enseñanza, mi querido Gustavo, y la de educarnos a la antigua. Ya sabes, muy rígidos y ellos pensaban que dándote unos buenos chicotazos era como ibas a entender. Entonces, a mi abuela no le gustaba, como buena abuela, que tocaran a sus nietos, ¿no? Claro. Entonces, mi papá era bravo, ¿no? Era un hombre bravo y este... ¿A qué se dedicaba tu papá? A la albañilería. Era albañil. Pero déjame decirte que se dedicó a la lucha libre, que se dedicó al box, que se dedicó a realizar funciones de lucha también. ¿Y luchaba enmascarado? Sí, sí, luchaba enmascarado. Después se quiso meter a la cantada también. Entonces, le apodaban el almohada porque era la única que se sabía de José José. Oye, pero... Pero fíjate, nada más qué contrastante, porque de ser maestro albañil a ser cantante, a ser luchador y a ser boxeador, pues, son polos muy distintos todos, ¿no? Yo creo, mi querido Gustavo, que él siempre estuvo en busca de atrapar algún sueño, ¿no? De atrapar alguna estrella. Él siempre fue muy inquieto y muy inteligente, muy trabajador. Mi madre muy luchadora, pero mi mamá más como de casa. Mi papá era el que era inquieto, entonces, creo que siempre quiso él, incluso estuvo aquí en la Ciudad de México, fue de los que abrían las luchas en la arena Coliseo. Le tocó dos, tres veces, pero dicen que después un día dijo, no, 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 yo mejor me regreso a mi casa. Y conoció a mi mamá y ahí empieza la historia del matrimonio. Ok, y, pero bueno, tu mamá se dedicaba más a la casa con cinco hijos, no hay manera de hacer otra cosa más que dedicarse a los hijos, ¿no? No, y mira que mi papá tiene récords de novias, ¿eh? Lo bueno que yo no salí así. Afortunadamente, oye, todos los compositores son muy enamoradizos, por decirlo de una manera bonita. Todos. Todos los que he conocido yo. No somos mujeriegos, somos enamorados. Claro. No somos borrachos, somos bohemios. Porque, por ejemplo, un día comiendo con Manzanero, con el maestro Manzanero, me dice, es que dicen que yo soy muy mujeriego, llevo 60 años casado. Dice, con diferentes mujeres, pero 60 años casado. No, y aparte le decía, porque disfrutaba mucho de la, tuve el privilegio de su amistad, de sus consejos. De grabar a dueto con él, mi querido Gustavo. Una canción mía, ¿no? De él. Yo le digo, oye, quiero grabar una canción. Y ella me dice, no, no, no. Yo quiero grabar una canción tuya, contigo. Entonces, este, yo le decía, maestro, ¿cómo te puedes casar tantas veces? En primer lugar, ¿cuánta lana tienes para casarte seis veces? Y me decía, una de las ilusiones más grandes desde una mujer es casarse, Carlos. Me decía, llegar al altar o casarse con su pareja. Y yo, no, pues no, no se lo puede quitar. Bueno, pues está bien. ¿Tú te has casado? Sí, una sola vez. ¿Y si es casado? No, ya me divorcí, ya me separé. A una pequeña pausa comercial, ¿cómo nace la primera, el primer disco de El Cartero? ¿Y a quién se lo dedica? ¿Existen las musas? ¿O es trabajo? ¿O es oficio esto de componer? Carlos Macías, el minuto que cambió mi destino. Estamos de regreso a la presencia estelar de Carlos Macías, el maestro. Oye, a ver, ¿quién dijo esto? El cantautor más exquisito de la nueva generación de compositores es Carlos Macías. ¿Quién te llamó así? Don Armando, Don Armando Manzanero. Qué chulada. Sí, sí, sí. Ahorita vamos con tu historia con Manzanero, pero bueno, ¿cómo nace la primera? ¿Estudiaste música? No. ¿Estudiaste componente? ¿Qué estudiaste? Estudié hasta tercero de secundaria. Y de ahí me puse a chambear porque no había lana ya para comer, porque mi abuela, te digo, de una familia económica, yo ya con inquietudes de querer sobresalir, mi querido Gustavo. Y este, no, nunca estudié música, pero siempre fui muy, muy fijado en los discos. ¿Te acuerdas de los discos? De 33. Sí, en casa siempre había discos y yo curioseaba a quién era, qué era una reglista, quién era el productor, quién era. Entonces, empiezo como que a entender todo eso y creo que esa es mi escuela referente a la música. Oye, pero ¿y la primera canción que tú recuerdas haber escrito? La primera canción que escribí se llamaba Mientras Llueve y estábamos justamente en la casita ahí en Chapa de Corzo, en la calle Allende 240 del barrio San Pedro. Este, mis hermanos y yo, y mi hermana Nazaret, este, la única mujer de los, de los cinco hermanos más Blanca Horaida, que también trabaja la, 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 la pintura y todo eso de las artesanías chapanecas. De una apuesta, y yo tuve una novia en Zacatecas que se llamaba Verónica, que era muy fan del maestro Ricardo Montaner. Entonces, este, en un cumpleaños de ella, yo ya tocaba la guitarra y me dice, oye, de regalo quiero que me escribas una canción. Y yo le digo, pero, ¿cómo te vas? Yo no soy compositor, la verdad, o sea, nunca en mi vida había compuesto una canción. Y le escribí esa, esa canción de Mientras Llueve, que por cierto, está espantosa. ¿Salió malita? Me salió malita, me salió malita, pero ahí me empezó. ¿Qué edad tenías? Catorce años. Catorce años, ok. Sí, catorce años, y este, y bueno, la verdad que nunca me imaginé que la vida me iba a llevar por el lado de la música, porque yo llegué a la música, gracias a que me di cuenta que te podías ganar diez, veinte pesos, cantando cuatro, cinco cancioncitas, era mi dicho, este, dije, esto ni hay que hacer nada. Claro. Nomás hay que tocarse las canciones ahí en las mesas de un restaurante que se llamaba Mi Sol Ha. Allá en. Allá en Chapa de Corzo. Y este, mi querido Gustavo, entonces yo llegaba a la casa con mis hermanos y con galletitas marías y eso, y vean nomás. Y ya después empecé ya a querer más y más y más, y eso me hizo emigrar a la Ciudad de México. Ok. ¿Cuándo tienes, qué, veinticinco años, llegas a México o qué edad tenías cuando vienes? Sí, como unos veintidós años, más o menos. Veintidós años, y todo ese tiempo del tercero y secundario, acabas de haber tenido catorce, quince años, más o menos, calculo. Sí. A los veintidós años, pues pasaban por lo menos siete, ocho años, ¿no? Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué vivías? Cantar, cantaba en bares, cantaba en restaurantes, daba clases de música, de guitarra básicamente. Fui director de rondallas, tuve un trigo con mi hermano. Fue una aventura realmente, esos siete años, qué bueno que lo sacas a relucir. Y yo creo que fue como la preparación para... Estabas entrenándote. Me estaba yo entrenando, estaba yo entrenándome. Y un día, en la casa de mi abuela, le dije, abuela, ¿sabes qué? Me voy a ir a la Ciudad de México, me voy a ir a probar allá. Y hay una frase hermosa que recuerdo de ella, que ella me decía, no te vayas, allá la gente es mala. Ya sabes, la idea de las viejitas y sobre todo en provincia. Y yo le contesté, mi querido Gustavo, quizá de muy mala manera, pero también era lo que yo sentía. Le dije, ¿sabes qué, abuelita? Ya estoy harto de estar comiendo frijolitos y todo eso y tortillas. Porque ella me dijo, bueno, pero aunque sea eso, tienes aquí tu comida segura, ya no sabemos qué es lo que va a pasar. Dije, no, yo quiero comer en el restaurante que yo quiera, vestir la ropa que yo quiera. Y vas a ver, le dije, algún día voy a hacer un chingonazo. Y lo más padre, le digo de todo, es que un día voy a grabar con don Armando Manzalera. Y así le dijiste. Claro, y ella me decía, estás loco. Como dicen las nuevas generaciones, lo decretaste. Sí, exacto. Porque ahora todo es decreto, no es chamba, es decreto. Es que uno lo decretó. No, pues yo lo pensé, lo decía y trabajé para ellos. Si eso es decreto, pues es decreto, ¿no? Claro, claro. Me acuerdo que en ese tiempo había un disco de Bebu Silvetti y el maestro Manzanero que se llamaba Íntimos. Tú te acordarás. Sí, por supuesto. Un disco azul precioso. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo le escribí una carta, una carta que nunca llegó a sus manos, don Armando, donde yo le decía que yo era el tercer íntimo y que yo estaba en ese. Una gran redacción de un chavo de 17 años soñando con don Armando Manzanero. Entonces, la verdad que ha sido muy emocionante, ha sido un camino muy, muy difícil, muy difícil de muchas puertas cerradas, pero también de muchas puertas abiertas y de mucha gente. A veces las puertas cerradas hay que pegarle duro para que se abra, ¿no? Sí. Hay que darle una patada en ocasiones para que, o forzarla para que se abra. Ahora, ¿cómo se abrió las puertas aquí en la Ciudad de México y de vender mini pizzas en el metro y traer su cassette en la otra bolsa a conocer a uno de los composterios románticos más importantes de la historia de este país? ¿Qué fue lo que pasó? Yo hablo de Armando Manzanero con Carlos Macías. Regresamos con esta historia. Estamos de regreso y fíjate que alguien te dijo, Carlos Macías, en la música como en el fútbol hay compositores de tercera, de segunda y de primera división. Y tú, Carlos, eres de primera, pero no solo eso, sino que además metes goles. ¿Quién te lo dijo? Don Martín Urieta. Don Martín Urieta. No, no, qué maravilla, qué maravilla. Esas palabras son cosas que se llevan en el corazón, que te motivan, porque estamos hablando de un genio, un genio como él, un genio como Don Armando Manzanero, un genio como Rudy Pérez, con el que estuve en su casa y grabamos dueto. Esa gente bonita, valiosa, me ha querido gustado que cada palabra que digan sobre mi trabajo, buena o mala. O sea, si me dicen aquí en esta canción la estás regando, yo al contrario, lo agradezco muchísimo, ¿no? Pero eso que me dijo Don Martín, ¿qué te puedo decir? Oye, entonces llegas aquí a la Ciudad de México y ¿a dónde llegas a vivir, Carlos Macías? Llego a vivir a un hotel que se llamaba Avenida, que estaba en Eje Central. Ajá, Lázaro Cárdenas. Exactamente, justamente a un lado de los Churros El Moro. Ok. Y ahí, bueno, no sé si se puede decir, si no lo... Ya lo dijiste. Ya lo dije. Ahí llego a vivirme, Gustavo, pero vivía en un cuartito de hasta arriba, donde pagaba, creo, vamos a poner un precio, 10 pesos, y tenía que doblar las sobrecamas, en la lavandería, pues, ahí me tocaba vivir. Entonces, después de andar todo el día en el metro ahí buscando la oportunidad, pues, me tocaba llegar a doblar las sábanas y todo, y a las 12, 1 de la noche que terminaba, pues, ya me tocaba dormir ahí. O sea, trabajabas en el hotel en el área de Blancos, pues. Exacto, y ahí me dejaban dormir, ahí me dejaban dormir, ahí me acuerdo muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo en ese hotel? Yo creo que unos dos años, más o menos, sí. Dos años viviendo sin tener una habitación, está cañón, ¿no? Mira, era tan grande el sueño que era lo que menos pensaba, y no hablo del sueño que me daba ahí de quedarme dormido, sino mis ilusiones, ¿no? Lo que yo quería lograr. Tenía muy grande el objetivo. En ese tiempo, no sé si tenía más talento que ganas, y definitivamente tenía más ganas que talento, porque no era el compositor que soy ahora, lo reconozco y no quiero pecar de, ¿cómo se le llama? Falsa modestia. Decir, no, no, pues, soy un buen compositor, soy alguien que trabaja mucho por hacer buenas canciones, soy alguien que no le importa estar de moda, no me interesa estar, este, que la canción suene seis meses en la radio, como pasa con muchos, con todo respeto y cariño, y luego ya no la quieren oír, porque, oh, y esa canción, no, ya pon otra, esa ya pasó de moda, ¿no? Sino que me gustaría, y mi sueño real es pertenecer al grupo VIP de compositores. Álvaro Carrillo, Martín Urieta, con Armando Manzanero, eso es lo que yo quisiera. José Alfredo Jiménez. No, bueno. Estamos hablando de lo más grande de este país, ¿no? Claro, estamos hablando. Y yo creo que de los más grandes del mundo, de la historia del mundo, José Alfredo Jiménez, ¿no? No, no, un bárbaro, un hombre, yo acabo de hacer un disco que se llama Lástima, que sean ajenas, y entonces grabé Un Mundo Raro. Entonces, cuando me meto al estudio, mi querido Gustavo, pongo los audífonos y empiezo a cantar, y empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo decía, oye, pues, ¿qué pasa con José Alfredo? ¿Qué le pasaba, no? Entonces, me quito los audífonos y le digo al ingeniero, ¿sabes qué? Vámonos a echar un tequilita o una cervecita porque yo no puedo cantar. Y me dice, ¿y me permite decirle algo, maestro? Sí, señor. José Alfredo no terminó ni la primaria. Claro. Y vea nomás las cosas también. Era un genio, un fenómeno. Bueno, cuentan historias de que ahí en Garibaldi, en el Tenampa, en una servilleta escribía las canciones y luego se quedaba dormido en carros afuera y que cuentan que Juan Gabriel fue como su asistente y que lo iba a despertar, maestro, maestro. Digo, dice, no, no sé. Yo, maestro, ya le toca entrar a la función del día. Buenos días a la vida. Imagínate nada más haber convivido, por ejemplo, con Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, si es que fue cierto eso, ¿no? Claro. Porque no sé si, a lo mejor era una leyenda urbana. Claro, claro. Sí, no, pues es una maravilla. Es lo mismo que pasaba a mí cuando convivía con el maestro hermano Manzanero, fuera del escenario. Porque en el escenario realmente todo el mundo se le acercaba y todo el mundo quería estar con él. Y te puedo decir, mi querido Gustavo, que siempre en el escenario yo trataba de hacerme a un lado, no molestarlo. Lo observaba, si veía que necesitaba algo, corría para estar con él. Pero mi lugar y mi momento favorito era en su oficina, en la Sociedad de Autores, comiendo una manzanita o algo y platicando con él. Oye, ¿y qué pasa después de esos dos años de doblar las colchas de un... Sí, ¿no? Las sobrecamas, las colchas, los cedredones de ese hotel, de dormir ahí, de vender pizzas en el metro. O sea, ¿cómo te haces un compositor o cómo es tu primer paso o tu primer acercamiento con la Sociedad de Autores y Compositores de México? Gracias a mi hermano Pablo Montero, que también es amigo tuyo, lo conoces muy bien. Gracias a él, él es el primero que me graba. Yo ya me había regresado a mi pueblo, Gustavo. Después de dos años dije, no, aquí las cosas no van a funcionar. Y estaba enamoradísimo de mi primera y única esposa, Doña Oveida. Y me regresé y me casé con ella. Me casé con ella, me casé y me acuerdo que el juez en ese tiempo nos cobró, creo que mil pesos por la boda. Entonces yo le di 500 de adelanto. Le digo, oiga, y ya después le doy los otros 500. ¿Ya se los pagaste? ¿Por qué crees que me divorciaron? Te lo juro por Dios que lo hacían pagos y de repente no llegaba y, bueno, no ella, no el secretario, me decía, oye, dice la juez que si no le pagas te va a divorciar. Entonces, y ya cuando estaba con ella, estuvimos un año casados y no pasaba nada, 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 nada. Y ella me decía, oye, pues ponte a trabajar. Pues estoy trabajando, todos los días compongo, todos los días escribo. Pues sí, pero eso no está generando nada ahorita. O sea, ponte a trabajar en serio. Claro, búscate una chamba, ¿no? Búscate una chamba, ¿no? Y luego en la tarde compone si quieres. Y milagrosamente, Paulito llega a Tuxtla, a un palenque de gallos, y ahí lo conozco. Y tú conociste a su hermano Oliver. Por supuesto, en paz descanse. A Javier. En paz descanse. Una familia que quiero mucho. A doña Mercedes, a Mercedes, su hermana. Y Pablo es el primero que me ha dado la oportunidad. Y de ahí se viene un torrente de cosas bellas. ¿Qué canción te grabó Montero? Cosa de Locos y Volver Contigo. Volver Contigo. Y es uno de los minutos que cambia tu destino, ¿no? Exactamente. Exactamente. Cuando por fin... Porque aparte lo fui a buscar en un hotel. Y obviamente, pues, no tenía lana para pagar el palenque y todo. Entonces, ahí lo esperé en el hotel y lo esperé. Y luego él me citó, me dijo, a la una de la tarde te espero en el gimnasio. Voy a hacer ejercicio. Bueno, y ahí voy con mi guitarra y le canto. Y me dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Y ya me platica una historia. Y me dice, oye, fíjate, estoy viviendo una relación tormentosa con una mujer. ¿Cómo te lo dijo? Lorena, una chef. No sé si la conociste. Muy guapa. Y es una cosa de locos. No le dije nada. Me fui a casa y dije, cosa de locos. Y se me ocurrió hacerle la canción y se quedó en el disco. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en hacer esa canción? Yo creo que 15 minutos. Es que fue así de que es ahora o nunca. Ponte las pilas, ¿no? O sea, y fue muy rápido. Fue muy rápido. Las musas llegan. Las musas se buscan. Las musas te encuentran. Carlos Macías es el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Soy Gustavo Adolfo Infante y en este programa los famosos cuentan sus alegrías, tristezas, sus retos superados y también sus fracasos. Minutos que han cambiado sus vidas a veces para bien y otras para enfrentarlos a sus más profundos miedos. Papá no se quitó la vida, se quitó la muerte. ¿Ya han lastimado? Sí. Y los dos se murieron. 29 de octubre de 2016. El primer minuto que cambió nuestros destinos. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos a la primera emisión de El Minuto que cambió mi destino. Más de 200 invitados se han sentado aquí, en este espacio, que se ha transformado para recibirlos como se merecen. Y sí, estoy comprometido hasta la sangre, hasta la médula, socialmente con mis hermanos mexicanos. Más de 200 minutos que nos han hecho reír. ¿Ya te vas? No, no, no. Entonces... Es que me dio un calambre. Entonces... Tengo un hijo fuera del matrimonio, ¿no es complicadísimo? No, pues mejor no le digas. Paso cuatro, me vuelvo loco, y todo junto y ya te salgo. Tú, m***, ya vas a hacer las sensaciones. Vas a hacerse el chavo del ocho, c***o. Pero también llorar. Salió de la fiesta y se chocó. Ella se mató. Y la respuesta vino. Vino a mí. Y es para ser una mejor persona. Y el 26 nacieron mis hijos. Y el 29 morían los dos. Otros nos han asombrado. Y quise quitarme la vida. ¿Cómo? O sea, agarré la pistola, ¿me entiendes? Pero ¿y me empiezo a sangrar? Dios. ¿Y me empiezo a ir? Y yo sí cogí una pistola que tenía en ese tiempo y me la metí al boca y corté el cartucho. Y muchos nos han provocado rabia. Cuando el plato se rompió, me rompió aquí, con la cicatriz. ¿Es un minuto que cambié tu destino? Sí. ¿Estás obligada a tener intimidad? Sí. La violación sí fue entre cinco gentes. Es difícil confiar en un hombre. ¿Te han lastimado? Sí. Pero en cinco años son más los minutos que nos han inspirado. ¿Les digo algo? Tiene una mamá toda. Sí. Muchas gracias. Gracias, amigo. Me subí hace 70 años, me subí a un mecenario. No pienso bajarme. Para todos ellos que han abierto su corazón con nosotros, siempre hay un detalle especial. Y Taty, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, aquí con el reloj. Que cambia tu vida, el minuto que cambia tu destino. ¿Parece la puerta de tu casa? Lo primero que pensé es, guau, otra vez mi papá aquí. Y para ustedes, que nos han hecho el gran favor de acompañarnos en esta aventura, todo nuestro agradecimiento. Gracias por la confianza. Le tengo que decir algo, no dormí anoche. Delemos. Déjame darte un abrazo. Ay, te dijo que me hagas lo que quieras. Gracias. ¿Te aplaudimos? No. ¡Bravo! Porque en cinco años, este gran equipo y un servidor, hemos trabajado duro para llevar hasta su hogar. El minuto que ha cambiado el destino de personajes talentosos, divertidos, inteligentes, que han superado duras pruebas y se han reinventado para seguir adelante. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Y si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, los esperamos aquí muchos años más. En otros minutos, que cambiaron nuestro destino. Ya, güey, ya, gracias. Otro minuto. Te cambió mi destino. ¡Bravo! Imagen Televisión. Cinco años contando historias. La presencia estelar del maestro Carlos Macías. Las musas. La inspiración. Llega, se busca, te toca la puerta, te sorprende. Yo creo que cada quien tiene una técnica especial, ¿no? Sí, fíjate que a mí me gusta mucho mi tequilita a la hora de los conciertos. Pero nunca he compuesto una canción con tequila o tomado como cuentan que lo hacía el maestro José Alfredo, que acabas de mencionar, ¿no? Claro. El maestro Manzanero siempre me decía, hay que levantarse temprano. La inspiración dice, pasa temprano. Y ya cuando los que se despiertan a las 11, a las 12 del día, palabras de él, ya no hay nada que... Eso mismo me decía Manzanero. Exacto. Entonces, yo regularmente el 90% de mis canciones son inspiraciones. Yo soy muy enamorado y por eso fue que dejé a mi mujer. O sea, realmente fue porque ella no aguantó más el tipo de vida que yo empecé a llevar bien. Como siempre digo, a veces cuando en pareja, más bien en lo individual nos empieza a ir bien, parece que en pareja nos empieza a ir mal, ¿no? Porque nos envolvemos como en un globito. Te empiezan a llegar los primeros pesitos, los primeros... Esos amores que conoces que a lo mejor siendo chaparro, fuego y cachetón no tuviste acceso, pero con una guitarra ya tienes acceso a eso. Entonces, yo la verdad es que casi... La musca blanda casi todo, ¿no? Casi todo. Casi todo. Todo, 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 todo. Una vez en un concierto me decía un amigo, es un chiste y que no suene a agresión a nadie, ¿no? En un concierto en Chihuahua me decía, eres el encantador de víboras. De serpientes. De serpientes. ¿Por qué? En las dos horas que duró el concierto, mi mujer no me la hizo de broncas por nada. Oye, ¿te casas en qué año? Me casé en el 2001. ¿Y te divorciaste? Hace tres años. Duraste 17 años de casado. 17, los años más complicados, más difíciles, los años de mucha enseñanza, de mucho amor, de mucha paciencia. Pero pues también, la verdad es que con mentalidades distintas, la mentalidad de ella es muy diferente a la mía. O sea, yo creo que... Afortunadamente, ¿no? Porque no tienes por qué ser igual. Equilibrio. Ahí hubo equilibrio, ¿no? Ok, pero ¿el éxito fue lo que le dio en la torre a tu matrimonio? No, no, porque más bien fue mi comportamiento. No es el éxito porque obviamente ella deseaba que nos fuera bien, ¿no? Yo compuse una canción, mi querido Gustavo, que se llama Basta, que grabé el dueto con el maestro Manzanero. Y esa canción, que es muy importante para mí, es cuando ella en una discusión me dice, oye, es que pasa que ahora que te está lleno muy bien, casi no estás en la casa, estás de parrandas. Yo me iba mucho de parranda con Pablito. Pero Pablito me llamaba y bueno, ya ves que no le gusta, es complicado. Entonces me dice, no, no, parece que no estás en la casa. Y la verdad, dice, yo me siento sola y no quiero despertarme más a lo de un fantasma. Y me sirvió de razón para escribir una canción. ¿Hijos? No, no hay hijos. ¿No tienes hijos? No, no, no. No, digo, no soy psicólogo ni pretendo ser psicólogo ni nada, pero ¿no le faltó hijos a esa relación, Carlos Macías? Parece que sí, parece que sí, parece que sí, que sí, sí nos hizo falta, este, nos hizo falta tiempo. Pero estamos bien, ella está bien, ella, este, está muy bien y pues tenemos comunicación. Y la verdad, lo que te puedo decir ahora es que he tenido el placer de tener relaciones bonitas con mujeres maravillosas. Como dice nuestro querido Martín, las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pero mi compromiso en este momento es mi disco de ranchero que presento por primera vez en Los Ángeles, cantando en Los Ángeles en un lugar maravilloso. presento el disco en Madrid, en Barcelona, me voy a España a hacer promoción, estoy muy contento, estoy contento porque estoy en una telenovela con el lueto con Cristian Castro. Entonces ahorita mi gran amor y con quien estoy casado es realmente con mi música. O sea, estás realmente inspirado en tu carrera, estás enfocado a tu carrera. Totalmente enfocado, totalmente enfocado. Oye, y por ejemplo, si tú eras un muchacho que venía del interior, de Chiapas a México, que trabajaba en un hotel, que vendía pizzas, que doblaba ropa, que era inspirado, que Montero le graba un tema, que se regresa allá y se casa. De eso, a darte cuenta que existe una sociedad de autores y compositores de México, que son los que salvaguardan la obra y las regalías de las personas que componen, cómo se da, porque si no estás en el ajo, pues no sabes de la saco. Claro, aparte te tengo que decir y presumir que México es número uno en sociedad de autores y compositores de música. Es la mejor, la mejor sociedad que hay. Los cuida muchísimo. Como todo, hay desencantos, hay desacuerdos, porque una sociedad es así. No todos van a estar de acuerdo con ciertas políticas. Entonces, entre otras cosas que tenía el maestro Armando, que tiene Roberto Cantoral, el hijo del maestro Roberto Cantoral, pues es que llevan la sociedad de una manera muy linda. Y cuando yo ingreso, pues qué te puedo decir, ya cuando me dan mi credencial como miembro de la sociedad, entonces ya no soy Carlos Macías, sino soy el maestro Carlos Macías, como hablábamos hace rato. Pues muy emocionante, muy emocionante y yo estoy muy feliz, pues que cada trimestre voy por mi dinerito y me encanta, por ejemplo, algo que te voy a decir que es maravilloso. El año pasado nos llamaron para ofrecernos, ofrecernos a iniciativa del maestro Manzanero, un anticipo de regalías. Oigan, por la pandemia sabemos cómo están los autores, por instrucciones del maestro Manzanero, se les va a adelantar algo y no se les va a cobrar hasta junio del año que viene. Los trimestres que les corresponden les vamos a seguir pagando, no vamos a descontarles para que estén... O sea, les dio una lana para que aguantaran la crisis económica. Exactamente. Qué gran detalle, ¿no? Porque en ningún lugar que yo sepa se ha hecho eso. Claro, no, 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 no se ha hecho eso y a mí, bueno, a mí y a muchos compañeros nos pareció bien y ahora que está tomando el mando el maestro Martín Urieta, aunque falta la convención donde se va a seguir, pues estoy casi seguro que él va a quedar y tú lo conoces, es tu amigo, no solamente es un inspirado, sino que también le sabe al negocio, sabe manejar el negocio. Oye, pero tú llegas ahí, te dicen, vengase para acá, usted es compositor o cómo está el asunto. Porque a lo mejor yo escribo algo ahorita y tiene cero calidad y con eso ya me puedo meter a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para ingresar a la Sociedad de Compositores tienes que hacer cosas que empiecen a generar, aunque sea una canción mala, aunque sea una canción que no esté bien escrita, pero si te la graba alguien y empieza a generar, o sea, imagínate, uno no puede ir a cobrar directamente a las televisoras ni a la radio, la Sociedad se encarga de cobrar, la Sociedad se queda con un 10%, que es únicamente por tema administrativo, por todo el equipo que hay y la Sociedad es la que te paga. Ok. Oye, y yo estoy seguro que uno de los minutos que cambian tu destino son los duetos que has tenido la oportunidad de hacer. ¿Con quién has hecho duetos? Pues mira, con Kika Edgar, con Pablo Montero, con Roddy Pérez, con Alejandro Jaén, con Cristian Castro, con Doña Carmen Salinas, con Lupe Esparza, con Lisset, mi adorada Lisset. Oye, llevas muchísimos duetos. Muchos, muchos, muchos. Yo te quiero decir algo, a mí me ha respaldado muchísimo el gremio, porque sin ser, no sé si usar la palabra sin ser nadie, pero sin tener el nombre que a veces se necesita, incluso saltándose las trancas de los intereses de las compañías, porque yo te puedo decir, bueno, ¿por qué Cristian tiene que grabar con un Carlos Macías? Compondrá muy bien, lo que quieras, pero pues no lo conoce nadie, a lo mejor a nivel global, como se conoce a un Cristian Castro. Entonces, creo que todo eso me ha respaldado, la verdad. ¿Cómo se dio, por ejemplo, el dueto con Cristian, con el gallito? Mira, con Cristian es muy importante porque todo es iniciativa e idea de Oñedrónica Castro. ¿De su mamá? Claro, de su mamá. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Acapulco, me fue a ver a un concierto, gracias a la chicuela, a Blanca Martínez. Blanca Martínez, saludos. Blanca Martínez, gracias a ella, que le mando un beso muy grande. Me fue a ver y le gustó mucho el concierto y me dijo, oye, graba algún día, ojalá Cristian grabe contigo y todo eso. Y pues ahora se dio y estamos ahí muy contentos. Y que grabaron, que voz de Cristian, que es impresionante la voz que tiene este chavo. Y lo que sabe musicalmente, o sea, no solamente es cantante, sino que ha trabajado con grandes, Kike Santander, Rudy Pérez, tiene grandes maestros y canta maravillosos espectáculos. Los agudos que alcanzas son únicos, ¿no? No, no, no. Únicos en México. Así es, señor, totalmente. ¿Y qué canción tuya? ¿Le mandaste varias para que las eligiera? No, le escribí una especial para su abuela, para Doña Socorro. Él me la pidió. Me dice, quiero, fíjate qué gesto tan lindo, porque Cristian me dice, me gustaría que escribieras algo para mi abuela cuando fallece su abuela también en la pandemia, Doña Socorro. Y yo empiezo a trabajar el tema, pero quería hacer algo muy especial tratándose de quien se trataba, tanto de Cristian como de su abuelita, ¿no? Y a los 15 días fallece mi abuela, la que te contaba que siempre fue como mi mamá, Doña Lubia. Entonces, digamos que la canción, ahí la terminé. Y Cristian me dice, sí, yo creo que este es el tema que tenemos que grabar, Eduardo, porque lo vamos a entender perfecto. Vamos a compartir el dolor y por eso grabamos esta canción que se llama Lo que Fuera. Qué chulada. Oye, Carlos Macías, yo entre los minutos que cambian tu destino, seguro estoy, son tres temas dados a Luis Miguel. Llegar a Luis Miguel, al que ni el potrillo ha podido llegar para hacer la gira con él. Es que es la estrella de este país, el señor Luis Miguel. ¿Cómo llegas? Mira, llego realmente, hay dos vías. Una se llama, este, ay Dios mío, perdón, me puse nervioso y se me fue el nombre. Es una señora que trabaja como su azafata, digamos, la que lo atiende en su avión. Ella es una, y otra es por medio del maestro Manzanero. El maestro Manzanero siempre le decía, tienes que escuchar y tienes que tomar canciones de Macías. El maestro le decía, vete un día a la sociedad de autores y compositores, yo te junto, yo te junto a todos para que oigas de lo nuevo y ahí tengas para elegir. Entonces, me ha tocado la suerte de estar con él. Ha habido momentos muy cercanos, he estado a punto de verlo. El primer concierto que él cancela en el auditorio me envía dos boletos. Me acompaña Jimena Herrera. Esa noche fui con Jimena Herrera, la actriz hermosa, que fue el primer concierto que él canceló. Y ya no lo pudimos ver porque la idea era que terminando el concierto lo viéramos. Y no se pudo. Pero yo creo siempre que los tiempos son de Dios. Y la verdad que siempre ha sido mi gran asignatura, mi gran ilusión. Y estoy muy emocionado. Y creo, tengo la esperanza de que después de tres van a ser cuatro, cinco, seis. Oye, Macías, pero no quiero que eso te afecte a ti, pero Manzanero, antes de morir estaba enojado con Luis Miguel. ¿No? ¿No? ¿No es que era como que Luis Miguel no era, había sido malagradecido con él? Pues es que... Pero eso es cosa de Manzanero, ¿no? Es el, es el, mira, yo un día, un día escuché decir al maestro que decía, es que yo ya le dije, lo dijo precisamente en un programa de televisión nacional. El maestro dijo, es que si no me quiere grabar a mí, pues que no me grabe. Sí, pero que le grabe a Macías, que le grabe a Carlos Macías. Entonces a mí me preguntan que qué pensaba yo de esa opinión del maestro. Le digo, bueno, pues para mí es algo hermoso. Mi superhéroe está hablando bien de mí. Claro. Mi ídolo está hablando bien de mí. Y ellos luego cambian la versión y le dicen, oiga, maestro, ¿cómo ve que Macías dice que usted ya nunca más le va a dar una canción a Luis Miguel? Eso dice Macías, dice, que le hagan caso, no le hagan caso si está más loco que yo y no sé qué tanta cosa, decía el maestro. Entonces tú lo conociste, era de carácter fuerte. Muy bien, muy bien, el maestro Manzanero. Era como tunas. Un beso hasta el cielo al Manzanero, que estoy seguro que ahí está. Lo extraño muchísimo, la verdad. Un gran, gran tipo. Y esas canciones que le diste al señor Luis Miguel, no, obviamente no nos puede decir cómo van, ¿verdad? No, ya me jalaron la oreja. Ya se me cayó un tema ya puesto para salir al mercado, por andar. ¿De Luis Miguel? Sí, ya listo. Claro, es que tiene que ser. Es muy hermético. Tiene que ser una secrecía para que sea un éxito. Y a mí por la emoción se me ocurre abrir la bocota. Me dicen, ah, sí, ah, pues órale, vas el que sigue. Oye, ¿y a Samo, Noel, Reyk y todos ellos que te han grabado? Con ellos hice el tema precisamente del maestro Manzanero, Quiero amarte. Producción de Carlos Moreno, que eso quisiera mencionar. Yo creo que eso es otro de los minutos que cambió mi destino, cuando Carlos Moreno decide. Fue un productor de la empresa Televisión. Exactamente. Cuando él decide que, porque yo había hecho muchos temas de telenovela, algunos me cantaba Pablo, otros Araceli Arámbula, en fin, varios, varios. Y cuando yo mando ese tema que me habían pedido para una novela que se llamó Amor Rabío, él decide, Gustavo, él, incluso, pues digamos que hubo ahí como un desacuerdo con la empresa, porque él dice, yo quiero que las canciones las cante, las cante Carlos. Y alguien, un ejecutivo de la empresa le dice, oye, pero Carlos no es como que el tipo de artistas que nosotros desarrollamos, manejamos. Le dice, a mí me vale gorro, no me importa, yo quiero que sea él. Y gracias a él, a que tengo muchísimo que agradecerle, la verdad, empezaron a cambiar muchas cosas. ¿Minutos que cambiaron tu destino? Definitivamente. Oye, a ver, Carlos, si te va bien en la composición, si te va bien cantando, ¿qué andas haciendo en la política? Mira, y más ahorita que ya tenemos hasta acá los políticos en este país, ¿tienes un paso político o cómo se resulta? Sí, soy director de turismo en Chiapas. Ajá, ¿de todo el estado? De Chiapa de Corzo, de Chiapa de Corzo, sí, de mi tierra. Sí, fíjate que la verdad es que sí te tengo que confesar, querido maestro Gustavo, que fue una locura, fue una locura, pero cuando me ofrecen el puesto de turismo se me hizo muy interesante, pues porque precisamente si algo tiene Chiapas que explotar muchísimo es el turismo, ¿no? Pero la verdad, como este, no lo vuelvo a hacer, es debut y despedida, ya no, no, no me gusta, no me gusta cómo se maneja la política en este país, respeto mucho al gobernador, respeto mucho a mi presidente municipal, respeto mucho al presidente, yo soy, lo puedo decir, ¿verdad? Puedes decir lo que tú quieras. Soy totalmente anlo, me gusta mucho, y sobre todo por lo que significa, por, ¿cómo es la investidura? Yo soy muy respetuoso de la investidura, ¿no? Entonces, este, pero hay cosas que no me sienten, no me sientan bien y no le estoy dando la atención que se merece esa oportunidad que tengo. Entonces, la verdad que... O sea, ¿sigues siendo director de turismo? Sigo siendo. ¿Y vas a renunciar? Pues ya termino, termino ya en un par de meses, más o menos, ya termino, entonces ya termino y prefiero seguir siendo el embajador nato de mi cultura, de mi tierra, de la que tanto quiero, de manera natural, ¿no? Así que eso no lo voy a cambiar nunca, me siento muy orgulloso de todo lo que tiene que ver con Chiapas. Para dónde, Carlos Macías, de aquí para dónde, ¿quién quieres que te grabe? Digo, ya te han grabado gente importante, entre ellos el señor Luis Miguel, que yo creo que es un gran logro. ¿Y hacia dónde quieres llevar tu carrera como cantautor? Esa palabrita no me gusta, pero bueno, como cantante y como autor. La quiero llevar a otros países, mi ilusión es ir a otros países, por eso hacemos ahora la gira de promoción en España, empezamos la gira en Estados Unidos ya con fechas, gracias a Expo Compositores y tengo muchas ganas de Argentina, Venezuela, Colombia, de llevarla a otros lugares. Yo creo que la música mexicana, todos sabemos que es querida en todos lados y hablo a nombre mío y de mis compañeros, ¿no? De esos grandes autores que hay ahora, por ejemplo, Unfato, que es una cosa bellísima, Miguel Luna, Bruno Danza, tantos y tantos, tantos que hay, que son unos chingones, son una chingonería. Ya no hablemos del maestro Martín Urieta y no hablemos de esos pesos pesados, ¿no? Entonces, esa es mi ilusión y quiero de verdad agradecerte porque yo creo que, bueno, más bien no creo, yo tenía muchas ganas de este tipo de charla contigo, soy fan de tu trabajo, me chuto todos los programas, quiero que sepas que estuve ensayando en casa viendo a ver, es que mira la luz, llevo saco negro, saco azul, saco blanco, ¿qué hago? Gracias, amigo, qué generoso eres. Porque, Gustavo, un espacio para los compositores es muy difícil, es muy complicado eso. Desafortunadamente. Oye, pero además generosísimo, me puede pasar, son tan amables de mi camerino, el sombrero que el señor Macías me hizo favor, el maestro Macías, Jessica, me hizo favor de regalarlo porque es una verdadera belleza. Y hecho por artesanos chiapacorseños, chiapanecos, que lo hacen a mano todo y te lo personalizan y todo. Y además estaban emocionados porque le ponen, como no cabe todo Gustavo Alfio Infante, le ponen G y Infante. Entonces fue así de, ya a punto de subir al avión, no, es que no es, sí, es, ah, y ahí los tienes ahí corriendo otra vez para que te cambian. Porque la señora que lo hizo, obviamente, ¿de verdad es para don Gustavo Alfio Infante? Le digo, claro, ya vas a ver cuando saques su fotito y lo vea y todo, ay, qué padre y gracias por promocionarnos a los artesanos chiapanecos y todo eso, pues todo eso es muy lindo. Entonces te traigo el cariño de Chiapas. Muchísimas gracias, pero sobre todo lo más importante con lo que yo me quedo, más allá de las bellezas naturales de Chiapas que son fabulosas, la gente, el chiapaneco es maravilloso. Es maravilloso, es muy bravo, muy peleonero, pero es de muy buen corazón. Me lo pasen, por favor. Es de muy buen corazón y muy talentoso, muchos poetas, muchos compositores. Ahí está, mira, mi Gus. Muchas gracias, permíteme mostrarlo al amable, a la audiencia. Aquí dice G.A. Infante, si se alcanza a ver. Y mi sello de Carlos Macías, porque ya voy a sacar mi línea de sombreros, aprovechando. Ok. Ve nomás. Es una verdadera belleza este y también... Oye, pero pasaste a ser como alpachino mexicano. Bueno, mi querido Gus. Me voy a levantar tantito. Sí. Y esta guayabera, esta guayabera chapaneca también. Con mucho cariño para ti. Muchas gracias, qué generoso eres. Qué bendición ser chapaneco y traer el talento de Chiapas aquí a la Ciudad de México. Y ojalá eso se extienda a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Eso es. Esa es la intención. Te digo, esa es la intención. Más que ser director de turismo, políticamente hablando, me interesa ser un embajador de mi tierra. A donde vaya, llevar siempre algo que tenga que ver con Chiapas, algo que tenga... Pues te digo ahora del tema. Aprendí mucho, Gustavo. Ahora están en ese puesto. Aprendí mucho del valor de un artesano. Ya sabes que a veces somos de que, oye, ¿cuánto cuesta? 50. Ah, déjamelo en 30, ¿no? Pero te vas a una bodega, esas grandes o esas tiendas importantes y pagas lo que sea. Claro. Y a veces se andan pirateando las mismas cosas que hacen esta gente. A mí me da mucho coraje la gente que a los artesanos le estamos regateando. Así es. Y aparte, el arte y el talento no puede ser regateado. Como los compositores, las bandas, los cantantes, que hay muchísimos aprovechando tu programa que te dicen, sí te grabo, pero me pones mi nombre ahí, como si yo también sea el compositor, y me das el 50% de las ganancias. Muchas veces. ¿Quién? ¡Pues de una vez! Dime quién te ha dicho que somos compositores. Porque ahora resulta que los cantantes de banda ya son compositores. ¿De dónde van a ser compositores? Bueno, ya lo dijiste tú. Es ahí sobre todo donde se mueve. Pero, por ejemplo, un cuate como Christian Nodal, piensa que es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Yo creo que ese muchacho es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Christian es un fenómeno. Y además, me encanta lo que musicalmente, lo que textualmente y a su edad le ha aportado a la música regional mexicana a los 21 años. Yo soy su fan. Soy su fan y estuvo contigo y le preguntaste cosas muy interesantes, como siempre lo haces. Gracias. Y me encanta. Por ejemplo, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández es incapaz, incapaz de decirte, te grabo, pero necesito que me des ahí una coautoría. No, 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 a él no le importa. Él es un gran cazador de grandes canciones. En cambio, hay gente que... ¿Quién es el mejor cantante de México? No, bueno. ¿Después de Luis Miguel? Yo creo que Luis Miguel es la máxima estrella. Bueno, ya son a presentes quizá muy personales. Yo creo que Luis Miguel es la máxima estrella. Y creo que la mejor voz es Alejandro Fernández. No, canta precioso. Y Cristian va por ahí. Y Cristian es el trío. Sí, exacto. Luis Miguel, Alex y el gallo, Cristian, creo que son el trío. Además, entre otras cosas, Cristian Nodal, insistimos, con su edad y la competencia. O sea, si tú ves los playlists, los más famosos, los más tocados, mi querido Gustavo, todos lo sabemos, el reggaetón lleva mucho tiempo estando donde está. Pero a la par, hay un chamaco que se llama Cristian Nodal. Afortunadamente. Afortunado. Y además con música mexicana, de mariachi. Oye, y a ver, tú como compositor romántico, mexicano, ¿qué opinas del reggaetón? Es para divertirse, es para echar relajo. En muchas canciones... Yo me divierto, a mí me gusta el reggaetón. Claro, que hay letras que sí son muy misóginas, muy todo lo que tú quieras. Pero realmente hay cosas que a mí me gustan. Hubo una publicación de Maluma que le dedicó al maestro Manzanero. El maestro Manzanero se reunió con, ¿cómo se llama este chiquito? Justo antes de Sebastián Yatra. Se reunió con él y todo. Entonces, yo creo que hay, para todos hay mercados, mi querido Gustavo. Lo único que sí yo podría decir es que así como se le apoya al reggaetón, como se le apoya a todo eso, pues también que se le siga apoyando al pop, que se le apoya al bolero, que se le apoya a la balada. También merece. Yo creo que más allá de los géneros, es la calidad de la composición. Porque creo que puede haber una salsa muy mala y una salsa muy buena. Y puede haber una música, un jazz muy bueno y un jazz muy malo. No es el género. Y a mí, por ejemplo, todo el mundo se le va a la yugular a Bad Bunny. Yo me divierto mucho con el Bad Bunny. No, con ese sí, no, por favor. Yo me divierto mucho con el Bad Bunny. Carlos Macías, qué generoso eres, muchas gracias. Gracias, maestro. Quedó muy complacido con este maravilloso sombrero hecho por artesanos mexicanos y ya con la marca de sombreros de Carlos Macías, que en breve ya estará saliendo al mercado. Ya estará saliendo al mercado y le quiero, si me permites, dedicar este programa con tu permiso a toda esa gente que dijo Gustavo Adolfo Infante jamás te va a invitar al minuto que cambió mi destino y aquí estamos. Gracias, amigo, por hacerme el gran favor de estar en esa que es tu casa, Carlos Macías. Gracias, señorón. El gran maestro Carlos Macías y yo, si me lo permiten, el auditorio me despido con este sombrero 100% chapaneco hecho a mano. Gracias por tanto talento y un aplauso a Chiapas. ¡Viva Chiapas! El es Carlos Macías, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, maestro. Gracias, maestro. Soy Javier Moreno, ¿y cómo solucionas el problema con el marido de tu mamá? ¿De dónde sacas una pistola? Sí, un día llegué allá con una pistola y le dije, mira, de ahora en adelante no me vas, no te quiero ver aquí en tu casa. ¿Y si dormías adentro de un carro? No tenía yo más equipaje que una caja de cartón con mis cosas. ¿Por qué me peleas con Andrés García, por cierto? Un periodista me dice, oye, Jaime, ¿y tú por qué crees que Andrés García utilice la bombita? Pues yo le dije, pues posiblemente porque ya está grande y la necesita, ¿no? Entonces, pues se enojó y me retó al duelo. ¿Qué pasó con un rancho tuyo que te quitaron? Decidieron inventar documentos y los fabricaron con toda la hazaña, con todo el dolo del mundo. ¿Qué? ¿Paracaidizas, familiares, quién? No, 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 un grupo delictivo ahí que opera en el estado de Chiapas y anda por todos lados, perjudicando a muchas personas. Oye, y decían que tú los habías amenazado incluso de muerte, ¿no? No, al contrario, me amenazaron de muerte a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.